No llegaron como vienen hoy día, despiertas, alegres, entusiastas, abiertas, a dar todo lo que han sacado ellas de adentro, porque lo han sacado de adentro, señores. Ustedes no saben lo lindo que se ve cuando estas niñas llegan a las inscripciones, todas tímidas con sus mamás, por allá escondiditas, y no quieren bailar, y hacen berrinches. Y es precioso lo que vamos a ver ahorita. Así que, ¿estamos listas, Carito? Perseverancia. Entonces, aquí vienen las niñas, candidatas al Miss Carolina Infantil 2014. ¿Están preparadas ya? Por favor, recibámoslas con un fuerte aplauso, Carito. Danos esta presentación a este hermoso espectáculo de Miss Carolina 2014. Y les digo una cosa, no solamente están las de este año, no. Yo quería compartir esto con las de los años anteriores, para que ustedes vean el progreso de cada año. No tengo mucho para ofrecerles en el evento, yo trato de darles y darles y de buscar y buscar, pero traigo temprano voy a tener algo bien lindo para todas ellas. Bienvenidos. Mientras yo los acomodo. Vete para allá. Mientras yo los acomodo, Ligia, ¿tú puedes hablar un poquito del evento? Claro que sí. Voy a hablarles un poquito del evento, cómo empezamos. Empezamos con unas inscripciones. No me pregunten cuánto, porque no les voy a decir, es un secreto. Pero a partir de abril, 11 de abril, empiezo con las inscripciones, empiezo dándole bulla en los periódicos, empiezo de boca en boca a pasar, las mismas mamás recomiendan el evento. Entonces empiezo con una inscripción y doy 7 o 8 meses y contrato a una persona, a una coreógrafa. Siempre busco las chicas que están aquí en charlo, que han sido reinas, que han tenido experiencia en pasarela, que les gusta hacer esto con amor, que les gustan los niños, que las veo con esa pasión como lo hago yo. Entonces les contrato a su coreógrafa, les contrato para que me las enseñe a lo que es una pasarela, para que les enseñe a defenderse por ellas mismas, a que se despeguen un poquito de sus mamás, a que bailen, a que modelen, a que sepan pararse como reinas. Esto es el producto de Miss Carolina Infantil. Yo quiero un fuerte aplauso, Carito, y me ayudes con las niñas. Las niñas, ellas van a hacer una pequeñita demostración hoy. ¿Cómo son? ¿Cómo va todo esto con las niñas? Carito, por favor. Claro que sí, de verdad que CES ya prácticamente ha estado con el evento de Miss Carolina Infantil por mucho tiempo, prácticamente desde que inició, y estoy muy contenta de poder compartir, de poder llegar a conocer los niños, las niñas, y de poder compartir con los padres de familia que se sienten muy orgullosos a la hora de demostrar que tienen mucho talento en casa y que podemos enseñarles a formarse y a ser parte de nuestra comunidad de eventos como estos. Empiezan a desarrollar esa habilidad para presentarse frente a un público, pierden la pena y pues obviamente lo disfrutan, porque fuera de eso también comparten con otros niños, con otras niñas, y crean ciertas relaciones, crean muchas amistades. Así que este año Miss Carolina Infantil 2014 viene con muchas sorpresas. Si ustedes quieren apoyarnos, los invitamos el próximo 7 de septiembre. En escándalos, a partir de las 2 de la tarde tendremos el evento. No importa si su hijo o si su hija no está participando, no importa. Vengan, dense una vueltica, entérense un poquito de cómo es el evento y más adelante el próximo año si tienen a alguien que quiera participar, algún familiar, algún amigo que tenga niñas, con muchísimo gusto les estaremos dando información. Tenemos 12 candidatas este año, perdón, 11 candidatas este año. Tenemos nuestros 13 decanes, que los tengo aquí muy elegantes, como todos unos caballeros tienen que ser. Además tenemos también a 5 de nuestras ex participantes, ex reinas, ex virreinas y princesas. Así que vamos a iniciar, yo por aquí tengo a un chiquito, vamos a preguntarle cómo te llamas. Hola, mi nombre es Wilbert, tengo 7 años y soy de Charlotte. Hermoso, un aplauso por favor, gracias corazón. Esta es mi segunda de acá, vamos a ver cómo te llamas. Mi nombre es... Ramián Victoria. ¿Cuántos años tienes? El nene tiene 6 añitos, desde aquí de Charlotte, muchas gracias. Vamos por aquí, el hermanito, Brian. ¿De dónde tú eres? Hola, mi nombre es Brian Victoria, yo tengo 9 años y soy dominicano. ¡Bravo, dominicano! Nuestros 13 decanes, caballeros que se encargan de darle la mano a las niñas y ayudarlas a bajar de tarima, en fin. Vámonos por aquí, ella fue nuestra reina 2012, si no estoy mal, así que vamos a presentarte. 2009. 2009. Gracias, si ya se acuerda. Dale mamita. Mi nombre es Ashley, tengo 9 años, soy la reina de 2009 y tengo 9 años y soy de Perú. ¡Bravo, Perú presente! ¡Un fuerte aplauso a los de mis peruanos! ¡Chimfum! ¡Callao! ¡Pero chimfum! ¡Callao! Vámonos por aquí con mi segunda reina. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Yulisa Hernández, tengo 9 años, soy bisreina del 2012 y yo represento a Honduras. ¡Bravo, Honduras! ¡Un fuerte aplauso para Honduras, por favor! Una más, tenemos por aquí, vamos a ver, ¿tú quién eres? Hola, querido público, mi nombre es Yalisa Cruz León, tengo 6 años, soy la reina del 2013, y estoy representando a Guerrero México. ¡Bravo, México! ¡México presente en Colombia! ¿Tú les dices a las demás niñas que están ahí afuera que participen? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó del evento, del concurso? Me gustó cómo las niñas se vistieron y cómo se vieron, muy hermosas. Bueno, pues muchas gracias a ti por participar, estás también muy hermosa, me voy por aquí con otra. ¿Y tú quién eres? Hola, buenas tardes, mi nombre es Melisa, tengo 7 años y yo les presento a Reina del 2013 y yo les presento a México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó del concurso? Los regalos, las amiguitas, la ropa, el vestido. Bueno, y por aquí una más. ¿Tú quién eres? Hola, buenas tardes, mi nombre es Ayrin, tengo 9 años, soy princesa del 2013 y estoy representando a El Salvador. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Salvador! Representación de todos lados, Ligia. Sí, yo tengo de todos lados, eso es lo que me encanta en mi evento. No solamente son colombianas, no solamente ecuatorianas, son de todos lados. Bueno, de aquí para allá, esto ya es nuestra nueva generación de Miss Carolina 2014, así que padres de familia que están afuera, yo sé que está por ahí. Un aplauso porque esas niñas han trabajado durísimo todos los lunes, a pesar después de la escuela, de llegar cansadísimas, tienen dos horas de práctica, dos horas de ensayo, donde bailamos, donde desfilamos, donde hacemos de todo un poquito, así que esas niñas han trabajado demasiado fuerte, y los padres, los pa'on la hambre. Llegó tarde, pero llegó. Ella sí, ella nos puede dar mejor información. Tengo a Andrea, Andrea es la persona que me está haciendo lo que es la coreografía para las niñas de este año de 2014. Se las presento y espero que siga con la presentación, carito. Muchísimas gracias, ¿cómo está mi gente colombiana? Una bulla, claro que sí, porque estamos celebrando la independencia de Colombia. Muchas gracias, Ligia Cadena, por permitirme ser la maestra de estas preciosuras por segundo año. Vamos preparando a las muchachas muy, muy bien, a las niñas. Están haciendo un excelente trabajo en septiembre 7, no se lo pierdan. Vamos a tener el gran evento en Escándalos Night Club. Las niñas son hermosas, la verdad que es para mí lo mejor que me ha pasado es de enseñar a niños. Y las niñas preciosas se vienen preparando muy bien, hacemos la coreografía de baile, como también lo que es la pasarela. Entonces, gracias, Ligia Cadena. Sí, claro que sí. Ok, vamos a seguir conociendo a las renitas. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Jade. Jade. ¿Y de dónde eres, Jade? Chalos. ¡Woohoo! ¡Un aplauso para ella! Oye, Andera, si se puede dar el público, cada niña tiene su traje típico del país que representa. Así que es súper importante el trabajo que los padres hicieron y muchísimas gracias por el esfuerzo. Así es, un aplauso para todos los padres que hicieron este esfuerzo de conseguir estos trajes preciosos. Continuamos. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Cuál es tu nombre? Juliana. ¿Y de dónde eres? Colombia. ¡Eso! ¡Un aplauso! ¿Cómo te llamas, mi amor? Eli Martínez. Eli Martínez. ¿Y de dónde eres, mami? De Honduras. ¡Honduras! ¡Dónde está la gente de Honduras! Ok, aquí tenemos a quién. Natalie Miranda. ¿Y de dónde eres? México. ¡México! ¡Bravo, México! ¡Un fuerte aplauso! ¡México! ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Wendy. ¡Wendy! ¿Y de dónde eres, Wendy? Charlotte. ¡Bravo, Charlotte! A ver, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Alondra. ¿Y de dónde eres? Charlotte. ¡Charlotte! ¿Cuál es tu nombre? Bárbara. ¿Y de dónde es Bárbara? ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¡Charlotte presente todo el tiempo! ¡Oh, claro que sí! A ver, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Amy. ¡No el público, mi vida! Amy. ¿Y de dónde es Amy? ¡México! ¡México! ¿Cuál es tu nombre? ¡Michelle! ¡Michelle! ¿Y de dónde es Michelle? ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¡Muy bien! ¿Cuál es tu nombre? ¡Luna Aguilar! ¿Y de dónde es Luna? ¡México en Colombia! ¡México en Colombia! ¡Oh, my God! ¡Un fuerte aplauso! ¡México en Colombia! ¡México en Colombia! ¿Cuál es tu nombre, mi vida? ¡Y de dónde es Jennifer! ¿Y de dónde es Jennifer? ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¡Bravo! Bueno, hemos conocido a cada una de ellas. ¿Qué les parece? Vamos a darle un fuerte aplauso a cada una de ellas. ¡Fuerte, fuerte, fuerte que se escuchen! ¡Un fuerte aplauso a todas mis niñas! Entonces, esto es lo que yo quiero que tengan en cuenta ustedes, papás y mamás. Dedicarles un poquito. Este trabajo no es solamente de ellas. Este trabajo es de mamá y papá que llegan cansados a las seis de la tarde y salen de sus trabajos, de sus casas, a dedicarles si quieras unas dos, tres horas a sus niñas en la noche. Cansados y todo, pero miren, miren el resultado está aquí. Y por favor, les pido, apoyemos a nuestros hijos. Los espero en septiembre 7, a partir de las dos de la tarde, para que disfruten, para que apoyen a estas niñas, que son lo más grande y maravilloso que nosotros como padres tenemos. Entonces, tenemos que apoyarlos. Así que los espero, ¿cuándo? Septiembre 7. Septiembre 7. En escándalos. No se les lo piden, en escándalos. Así que démenles un fuerte aplauso, pero grande, grande, a todas esas niñas. Ligia, me van a presentar talento también. Claro, claro. Van a presentar talento, van a bailar, van a cantar, unas van a hacer una actuación. A ver, a ver. ¿Se han preparado? ¿Ya están preparadas? ¿Verdad que sí? Bueno, yo quiero darle las gracias a Andrea también, porque Andrea me ha apoyado mucho este año en el evento de mis niñas. Y todo lo que van a ver allí en ustedes, en las niñas, lo ha hecho Andrea. Ella es solita con sus papás, con el ayude de sus papás, porque no crean. Esos papás que están allí tienen que hacerlo en casa también. Ellos toman un video, ellas toman fotos y en la casa tienen que practicar con sus hijas. No solo lo hace Andrea sola, es un equipo de trabajo, y entre ese equipo de trabajo tenemos al papá y a la mamá. Es la responsabilidad que hemos tomado todos en conjunto en equipo, como los padres, y mi persona, y Ligia, Cadena, todos estamos trabajando duro para este proyecto. Y Ligia, gracias de verdad, porque es para mí un privilegio trabajar con los niños. Con mucho gusto. Muchas gracias niñas, muchas gracias a todos ustedes. Gracias mi gente. Un aplauso. ¡Vamos! Vengan por el camino. A ver, salimos, modelamos, por favor, de dos en dos. De dos, ¿listas? ¡Listos en el público! ¡Bye! ¡Woohoo! ¡Vamos!